Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Efraín Esqueda, espero ya estén muy bien. Y pues, nada, aquí estamos en este nuevo formato de podcast slash video aquí con YouTube, donde básicamente, pues yo quiero seguir con esta sección, la cual iniciamos en TikTok, llamada Mexican Crime Story. Que bueno, para gente que conozca, hay una serie que se llama así, que es de Estados Unidos, la cual se llama American Crime Story, del creador de American Horror Story. Pero en este, en vez del horror, está el crimen de Estados Unidos. Entonces, lo que quiero hacer yo con esta serie, pues básicamente es retomar esas historias de crimen mexicano que pueda haber y pues poder dialogar, echar un poquito la plática y pues nada, a ver qué pasa. Yo soy muy amante de estos tipos de temas, tanto de lo paranormal, de también un poco de estos temas de crimen, de persecuciones, de cosas como por ese estilo. Ay, me gusta y yo sé que ustedes también, por eso están viendo este podcast. Entonces, pues nada, vamos a comenzar, amigos. Estoy un poco nervioso porque voy a intentar no hacer pausas, literalmente que esto sea muy espontáneo. Yo quiero que ustedes se entretengan, que lo que vamos a hablar el día de hoy les parezca, pues es bastante interesante. El caso que vamos a ver hoy sí es bastante interesante y pues pasó aquí en México. Lo cual creo que, o sea, cuando yo lo escuché, dije, wow, what the fuck, no puede ser. Ahora, quiero que se sientan así, vayan por, no sé, su coquita, su refresco, sus papitas, sus chetos, lo que ustedes quieran para hacer aquí un pequeño, una pequeña degustación mientras me están viendo, un pequeño mukbang, esa cosa. Y pues nada, yo los voy a acompañar con un chocolate que el cual, miren, voy a hacer un poquito de ese ASRM. Ok, a ver, en la chingada no sé si se está escuchando porque es la primera vez que hago esto, pero bueno, a ver, ahí va. Bueno, omitan eso, omitan eso. Ok. Voy a quedar todo clown si no se escucha. Vale. Y pues nada, vamos a acompañar con esto. Espero ya le hayan puesto pausa al video. Si no lo han hecho, háganlo de una vez. Y pues comenzamos. El caso de la tamalera de la Portales. El día de hoy vamos a hablar sobre la tamalera de la Portales en la Ciudad de México. Para los que no saben, la Portales es una colonia en la Ciudad de México muy conocida. Bueno, la verdad creo que no, es la primera vez que la conozco, la primera vez que sé que existe. Pero bueno, queda en la Ciudad de México. A ver, nos vamos a remontar a 1971, el 19 de julio, en esta colonia. En dicho lugar, la colonia... ¡Ay, no! ¡Esperen! La colonia era de Justo Sierra. ¿Y la Portales qué es? ¿La Portales es la delegación? No, sí, el que no tiene la información exacta. Bueno, háganse de cuenta que por ahí, por ahí de la Portales, en 1971 reportaron un costal, en un bulto de costal, el cual, por lo que pude indagar, investigar, primero creían que era pues un animal muerto. Algo, algo que habían echado el gato, el perro ahí, el firulais, que se les murió y lo fueron a tirar. Pero pues, despedía un olor bastante, bastante fuerte. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Que eran los vecinos de la zona. Ah, bueno, no sé si lo dije, pero en un lote baldío. Lo encontraron en un lote baldío. Dicho lote, las personas pues lo fueron a revisar para ver qué pasaba. Y lo que sorprendió de este costal, con el bulto, es que estaba cosido. Cosido, me refiero, con hilo y aguja. Como que no querían que lo abriera nadie. Entonces, al momento de acercarse, veían que el bulto en verdad era muy grande. Y dijeron, no, aquí, aquí algo está pasando. Aquí hay algo raro. Entonces, lo que hicieron pues es llamar a la poli. Y ya llegó la poli, ¿no? Al momento que llegó la poli al lugar... Oh, ok, pausa amigos. Voy a censurar o cambiar algunas palabras por cuestiones de las normas y políticas de YouTube. Y también pues de las plataformas donde lo voy a subir. Así que ahí me agarran el hilo conductor de algunas cosas, de algunas palabras clave. Y pues nada, continuamos. Cuando llegó la poli y reportaron el bulto, el cuerpo, pues se dieron cuenta que efectivamente era una persona quien estaba ahí. Para la sorpresa, al momento de abrirlo, pues sí, estaba un poquito maloliente, con moscas, toda ahí como que... La escena muy, muy, muy creepy, que de hecho hay fotos. No se las enseño aquí, pero hay fotos, las pueden googlear. Al momento de abrirlo, se dieron cuenta que sus extremidades, manos, pies, no estaban. Bueno, sí estaban, pero estaban cortadas. Cortadas. What the fuck? Y lo que también cabe resaltar es que la cabeza no estaba. Nadie sabía dónde estaba la cabeza. Valió, valió chosta. Ahora, yo no entiendo y ahí es algo que no me cuadra. La policía pudo identificar por las huellas dactilares a la persona. Lo cual me sorprende, porque aquí en México, para los años 1970, como que lo veo imposible que haya pasado. O sea, en pleno 2021, como que eso no se ve muy coherente, pero bueno. Pasó y lo lograron identificar porque este güey, llamado Pablo, no sé si ya les dije el nombre de la persona, según yo sí, pero es Pablo, un peluquero de 53 años, el cual tenía antecedentes penales. Entonces, con esto lo pudieron identificar muy fácilmente porque ven que la huellita como que te dan tu huella de los antecedentes. Entonces, ahí sí te creo que, ah, bueno, ok. Sí, ahí sí, México sí te creo. Ahora, con esto dieron el paradero de su esposa, la cual pues era como, pues literalmente su esposa. Entonces, fueron a darle la noticia a su vivienda de que, pues, qué estaba pasando, ¿no? Esta esposa se llamaba María Trinidad, la cual era una señora que vendía tamales por la zona. Hacía y los vendía y tenía tres hijos. Ella era madre biológica de los tres hijos y este Pablo era el padrastro, el cual, pues, era la casa de Pablo. Al momento de darle la noticia, al momento de decirle, oiga señora, este Trinidad, pues, fíjese que su esposo murió. Su esposo está en una, está en un lado de maldío. Se mostró muy indiferente, lo cual, pues, todos se sacaron de pedo de, ay, cabrón, ¿por qué no? Ella, en su momento, contó que Pablo tenía problemas con María. No ella, María Trinidad, sino con la María, para los que me entienden, la que se fuma. Entonces, le dijeron que, este, pues, básicamente, pues, había fallecido y que sí sabía quiénes eran las personas que le pudieron haber hecho eso. Y ella dice que no, quién sabe, yo, yo, la verdad, no, no sé, perdónenme, pero no. Ahora, en este punto, ella, este, comenzó a relatar que peleaban y que discutían mucho. Entonces, eso fue como un signo, un sinónimo, un antónimo, bueno, antónimo no, sinónimo, de que pudo haber sido parte de. Le dijeron, a ver, cuéntenos qué estaba pasando. Y esta María le dice que este señor siempre no estaba en la casa, que cuando llegaba, lo único que hacía era quitarle el dinero de los tamales, los cuales ella vendía. Y casi, casi, le dejaba, de los ciento y tantos pesos que ganaba con tamales, le dejaba diez, veinte pesos. Y, pues, no, amigos, no. También contó que a sus hijos, que eran de ella, pues, los maltrataba, básicamente. Ella se sinceró mucho con cuando la empezaron a interrogar, lo cual, pues, empezó a abrir signos de sospecha de que pudo haber sido algo. Ahora, vamos a continuar comiéndome mi Kinder Delis. Qué rico. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Ahora. Aquí viene el nudo de la historia y lo interesante. Tras varios interrogatorios a la madre, ella confesó, ya bien derecha, dicha y derecha, que efectivamente, una noche, específicamente el 19 de septiembre, no es cierto, el 19 de julio, perdón, ella discutió con su esposo en la noche, porque el esposo había reprendido así, muy, muy feo, por no decir violento, a los hijos de ella. Los pum, 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 pum. Y, pues, así feo, los mandó a su cuarto sin cenar. Y ya cuando llegó la mamá, pues, casi, casi, también le daba sus pum, 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 al igual que le confesó en esa misma noche que la había engañado o la estaba engañando con una amante. Tanto fue el enojo de esta María Trinidad que se le hizo fácil al momento que el esposo se fue a dormir en esa misma noche, agarrar un bate que era, creo que, el de uno de sus hijos. Y ya en su cuarto, cuando los niños estaban durmiendo, pum, en la cabeza, pum, tres veces. Con esas tres veces, un batazo en la cabeza, pues, bastó para que, básicamente, el hombre se empezara a... y fallecer. Muy triste. Ahora, después de eso, ella ya reaccionó. Lo hizo como en cierto punto y le doy un poquito de... No la justifico, pero le doy como un poco de razón que todo lo que pasó esa noche, pues, la impulsó a hacer. Y ya cuando agarró el 20, la señora dijo, no manches, tengo que hacer algo porque si no, va a valer. ¿Qué hizo? En uno de los costales de, no sé muy bien, que es un material con el que hacen la masa de... No sé si es maíz, cal, algo... Ahí por ahí, pónganme en los comentarios qué es lo que... Con qué hacen la masa de los tamales, los de aquí, de la Ciudad de México. Pues, bueno, agarró uno de esos y dijo, ok, lo que voy a hacer es meterlo, y al momento de meterlo, resulta que no cabía. Por ende, fue que le quitó... Le desprendió acá, le desprendió acá, acá y acá, ¿no? Y, ah, bueno, y acá. Muy triste. Ya una vez que la había desprendido, pues, esta señora empezó a limpiar todo. Todo fue en su cuarto, con herramientas que tenía. Por lo visto, sus hijos no se dieron cuenta, lo cual creo, y se me hace ilógico que sus niños no se hayan dado cuenta de tanto escándalo. Aunque ella estaba normalmente las noches haciendo los tamales, y la gente estaba acostumbrada a que ella hiciera ruido, pues, se me hace un poco raro que nadie hubiera escuchado nada. Ahora, al momento de meter, ella se le ocurrió que, pues, bueno, lo iban a identificar por la cabeza. Aunque tuviera sus batazos, pues, le iban a identificar. Entonces, en la olla de tamales que ella tenía, agarró la cabeza, ya una vez, y la metió a la tamalera. Y le hirvió. Le valió, le valió chosta. Dijo, yo lo hiero, me vale. Muy fuerte, amigos, muy fuerte. Después, metió todo, limpió lo que es la Bloody Mary, la evidencia, y lo metió abajo de su cama. Al día siguiente... Ah, no esperen, se me había olvidado algo súper importante. Bueno, ahorita se los cuento. Al día siguiente, esta señora agarró su carrito, con el cual ella tenía estos carritos típicos de los tamales, y, bueno, montó el Body en su carrito y se fue. Lo fue a dejar a este terreno que al inicio del video les dije. Y, pues, nada, ahí lo abandonó. Después de todo esto, pues, sí, es como que, güey, no manches, qué pedo, ¿no? Pero hay algo peor, amigos. Ella cuenta que, pues, en esa semana estaba dura la situación, de que no tenía material para hacer los tamales, que, pues, le faltaba el dinero, todo, shalala, shalala. Entonces, y antes de que les diga esto, cabe resaltar que ella estaba cuerda. No tenía, no padecía de alguna de sus facultades mentales. Todas estaban al 100. Entonces, este, pues, básicamente por el arranque, ella aprovechó y antes de haber ido a tirar el cuerpo con una cegueta, con un cuchillo, le arrancó pedazos de, de, de meat, de carne a esta persona. Decidió aprovechar para lo que ocupó, pues, lo sirviera y los hiciera parte del ingrediente para sus tamales de los próximos días. Sí, amigos, ocupó la carne de su esposo para hacer sus famosos tamales. Muy fuerte. ¿Qué suaperro? ¿Qué tacos de perro al pastor? Nada. Tacos de Pablo. ¡Tacos de Pablo! Imagínense, se estimó o ella contó que pudo haber hecho una olla y media completa, bueno, una olla completa y media de estos tamales. Con la pierna, el estómago y un poquito de acá, de su esposo. Amigos, estoy en shock. Estoy en shock, en verdad. Lo, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer y digo, no puede ser. ¿Saben qué más me sorprendió de esto? Aparte de la historia, que, bueno, primero les digo, ella estuvo cuerda en sus facultades mentales, solo fue la ira y de ahí, pues, la ira te puede comer, amigos. Te puede comer y dices, no, ya valí. También rescato un poco que a ella, después de haber confesado, le dijeron si alguien la había ayudado, alguien había participado y, pues, ella siempre dijo que no, que nadie. Ella lo hizo solita. Por ende, le dieron 40 años de jail. O sea, entre las rejas. Para esto, ella, al momento de salir, lo primero que hizo fue ir a la Basílica de Guadalupe y confesarse. Confesarse, o más bien como que ser otra persona, intentar ser, sí, literal, pues, salir como, ¿cómo se llama cuando sales y te quieres como volver a recluir? Bueno, esa madre. Al fin y al cabo que ella cumplió sus años. Ella cumplió sus años. Y para que en 1995 esta María Trinidad falleciera. Esto es una enseñanza, sí, pero también creo que, pues, el esposo posiblemente se lo merecía. No sé. Yo no sé, no creo que la muerte sea algo que tengas que desear, pero bueno. Ahora, lo que también rescato es que al momento de investigar y esto, amigo, me di cuenta que no es la primera persona que hace esto, que da tamales humanos. No es la primera, el primer caso. Hay más de cuatro casos de los cuales tres son en Ciudad de México. o dos, creo. Díganme en los comentarios si quieren saber de los otros. Y hay uno muy reciente de 2017, amigos. Y con esto quiero dejarles de enseñanza que tengan cuidado donde comen y más en la calle, amigos, porque no sabes qué carne estás comiendo. ¿Alguna vez has probado la carne de humano? No. Entonces, no sabes qué sabor tiene. Y, pues, está fuerte, amigos. Está muy, muy fuerte. Para finalizar, amigos, este es el primer podcast de este tipo. Lo quise hacer muy natural. Lo quise hacer así, sin pausas. Espero y en verdad les haya gustado. Tal vez me tardé mucho, tal vez me tardé poco, pero creo que para ser el primero les agradezco mucho su apoyo, que lo están viendo. Así que denle muchos likes a este video. Muchos, bueno, no sé si en Spotify le dan like, pero denle lo que le tengan que dar a Spotify. Y pónganme aquí en los comentarios qué otro caso quieren que vea. Que veamos. También en TikTok vamos a seguir aquí. Vamos a seguir haciendo los casos, solamente que recuerden que en TikTok es 100% censurado. Aquí es un poquito más abierto, un poquito más detallado. Y, pues, nada. Espero y les haya gustado. Yo soy Efraín Esqueda. Muchas gracias por estarme viendo.